Partió la Fragata Libertad del Ministro de Defensa Agustín Rossi despidió a la tripulación que viajará en la Fragata Libertad que iniciará su 44º viaje de instrucción de cadetes de la Escuela Naval Militar. Rossi puntualizó que se trata de un viaje especial porque nadie olvida lo ocurrido a fines de 2012 al referirse a la detención ilegal por parte de los fondos buitre en Gana. El recorrido del viaje durará 270 días, pasará por Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Haití, Cuba y Surinam.